Si quieres aprender a hacer un texto de fuego como este, o como este, no te pierdas este tutorial, quédate, suscríbete, comenta, dudas, comentarios. ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a mi canal de YouTube David Vásquez. Hoy estamos usando Adobe Photoshop, hace parte de las tantas herramientas de Adobe que son para crear y editar imágenes. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer hoy es un sencillo, es un texto con animación de fuego. Lo primero, vamos aquí a Archivo y vamos a donde dice Nuevo. También lo podemos hacer pulsando la tecla Control-N. Se nos va a abrir la ventana y aquí le vamos a colocar el título del proyecto o de la imagen que vamos a manejar. En este caso es texto fuego. ¿Ok? La cuestión de anchura y altura la podemos manejar por centímetros, milímetros, pulgadas, píxeles, como ustedes quieran. ¿Listo? En este caso yo lo voy a manejar por píxeles. Va a quedar una anchura de 600%. 250. La medida la eligen ustedes, ¿ok? Y vamos y damos OK. Como ven, se nos abre las medidas que nosotros dijimos. Para aumentar la imagen y trabajarla mejor pulsamos la tecla Control-Más. Como ven, se nos acerca. Si la queremos alejar, Control-Menos. ¿Listo? Eso ya lo eligen cada uno de ustedes. Esta es para minimizar. Minimizamos el proyecto y aquí quedó abajo. Ampliamos. Y por supuesto, lógicamente, X es para cerrar. Entonces, lo primero, entrar y vamos a pintar esta hoja de negro. Lejemos aquí la herramienta de pintura. Y le vamos a elegir el color negro. Negro y el negro. Y OK. Regamos la pintura. Y ya nos quedó la imagen negra. Procedemos a usar la herramienta de texto. Que la encontramos en este costado. Y vamos a hacer el escrito que vamos a hacer. Listo. Queremos que esté en blanco. Obviamente necesitamos aquí en la parte superior. El color. Vamos a elegir blanco. Porque son los que necesitamos para que el texto fuego funcione. Tamaño. Después lo podemos configurar. Podemos colocar David. Tamaño está muy grande. Vamos a ajustarlo más. OK. David Vázquez. Listo. Esto ustedes lo pueden mover como quieran. Pueden elegir la fuente que quieran en este costado. Para hacer cambios en la fuente deben tenerla seleccionada. OK. Hay miles de fuentes. Ustedes incluso pueden descargarlas. Esta la tomé por ejemplo. No tiene nada que ver. Elijan la que quieran. Listo. Choleamos acá. Y lo primero que vamos a hacer. Vamos a rotar. Vamos a rotar esta imagen. Nos vamos a la parte de imagen. Rotar lienzo. Listo. Imagen rotar lienzo. Y vamos a donde dice 90 grados. La vamos a rotar. Como ven. Acá está la imagen rotada a 90 grados. Después de esto procedemos a. Vamos a manejar un filtro. Para que ya nos empiece a dar el efecto de fuego. Nos vamos aquí donde dice estilizar. Lo vamos a estilizar en forma de viento. Recuerden filtro estilizar viento. Bueno aquí nos dice que rasterizamos el texto. Obviamente le damos OK. Listo. Aquí tenemos que dar viento. Método viento. Dirección desde la izquierda. Recuerden. Desde la izquierda. Le damos OK. Y van a ver los cambios. Si quieren hacerlo nuevamente. No hay problema. Las veces que quieran. Filtro. Yo lo voy a hacer dos veces. Estilizar viento. Y le damos en OK. Listo. Ya nos está tomando forma. La imagen para texto. Fuego. Teniendo aquí ya en cuenta que tenemos este. Vamos a aplicarle otro filtro. Para que nos dé más efecto de fuego. Y el filtro está aquí en distorsionar. Distorsionar rizo. Aquí el porcentaje se lo vamos a dejar en 115. Ustedes ya lo pueden probar en su casa. Y el tamaño. Tamaño pequeño. Listo. Damos OK. Ya tiene forma de ser un texto fuego. Listo. Falta colocarle colores y girar la imagen. Entonces volvemos. Imagen. Rotar liencio. Y lo vamos a devolver. A su estado normal. Como ven aquí ya tenemos el texto. Nos faltan unos pasos más. Para ello nos vamos aquí donde dice imagen. Y en modo. Le vamos a dar. Aquí donde dice color indexado. Nos va a indexar los colores. Acoplar capas. Como ven acá hay dos capas. Entonces las vamos a acoplar. Y le damos en OK. Listo. Hasta ahí vamos bien. Y llega el toque secreto. Imagen. Modo. Y aquí donde dice. Color. Tabla de colores. Perdón. Donde dice tabla de colores. Vamos a elegir el siguiente. Vamos a elegir el que dice cuerpo negro. Y aquí tenemos nuestro texto fuego. Bastante fácil. Esto lo podemos editar. Si queremos que las primeras sean de otro color. Lo elegimos y le damos OK. Pero por el momento lo vamos a dejar así. Damos OK. Entonces como ven es bastante sencillo. Entonces lo que procedemos ahora es a guardar esta imagen. Vamos a archivo. Guardar como. Y en guardar como vamos a elegir el formato que queremos. Si lo queremos guardar en el formato que ya venía. Que viene por defecto. Que es PSD. Que es el formato de Photoshop. Listo. PSD. O si lo queremos guardar en .gif. Vamos a darle en .gif. Y vamos a darle guardar. Y nos dice sesión de .gif. Le damos OK. Listo. Vamos a minimizar. Y vamos a ver como quedó el texto fuego. Acá está. Vamos a ver. Y acá está la imagen texto fuego. Bastante sencillo. Rápido. Eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal. David Vázquez. Abreviación. Bit.ly. Slash. TheHR David. Suscríbete. Comenta. Y manito arriba. Dale like a mis videos.